Muy buenos días o muy buenas noches, por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente, quiero agradecer a todos mis suscriptores, todos los que se han unido a este, su página, este su YouTube channel, Luis Anthony 40 HD, para recibir información, análisis exclusivas y análisis serios de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Bueno bien amigos, continuamos en día a día, tenemos al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos allá, estoy preocupado, tengo unas polos de la camisa oficial de Davida, que estamos hablando ahora fuera del aire, pero que están en el muelle, entonces hay unos unos vagones que, ahí hay como una protesta o una negociación, hay algo, que no han podido salir muchos de los vagones que están allí. Sí, yo tengo aquí en las tarjetas que el conflicto obrero patronal entre la empresa Luis Ayala Colón, operador de muellas de San Juan, y la Unión de Trabajadores de los Muelles, tiene actualmente varados 3.000 vagones. 3.000 vagones varados. De mercancía internacional que llega a la isla. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación y si el gobierno va a intervenir? Pues, como dicen ustedes, y es correcto, eso es una controversia entre una entidad privada y una unión, pero el gobierno lo que hace... Perdón, ¿no tiene nada que ver con los camioneros? No, no tiene nada que ver con el gobierno, lo que sí es que el gobierno, específicamente el Departamento del Trabajo, ha puesto a la disposición de las dos entidades, los servicios, una mediadora, para tratar de mediar y de que lleguen a un acuerdo. Porque sí, es preocupante, queremos que esa carga entre sin interrupción, así que yo lo que espero es que se resuelva ese conflicto a la mayor brevedad. Tienen que ceder, ambas partes tienen que ceder. Llevan un tiempo ahí. Llevan un tiempo. Usualmente, lo que sucede, nuevamente, es que tienen que ceder. O sea, tú nunca logras en un acuerdo, tú nunca vas a lograr todo lo que tú quieres, porque si no, obviamente no es un buen acuerdo. Pero por eso, la mediadora está ahí, el Secretario del Trabajo está pendiente, yo mismo estoy pendiente, así que esperemos que se resuelva lo antes posible. Unos 3.000 vagones con mercancía que mucha gente, pues obviamente, está esperando. Que puede haber equipo de construcción. Medicina, o cuestión de... Dicen que se fueron dos barcos, dicen, yo no tengo la certeza de eso, pero dicen que se fueron dos barcos. Y a la misma vez... Aparentemente, lo que yo vi por los propios medios, es que cuando estamos hablando de medicinas, artículos de primera necesidad, que los están moviendo. Ojalá sea así, porque estoy de acuerdo con ustedes, tú te imaginas que no, y esto se sigue acumulando, pero entonces, a la misma vez, los camioneros, que ya se había llegado a un acuerdo con el gobierno, ahora dice la Junta de Control Fiscal que no, como que no avalan esa decisión. Sí, pero... ¿Y qué va a pasar ahí entonces? Voy a... Porque están diciendo nuevamente como que podría volver el paro. Voy a resumir esto lo más posible. O sea, lo primero es el negociado de servicios de transporte por ley, ley vigente, es el que establece las tarifas en Puerto Rico. La Junta no tiene el poder de cambiar esa ley. No puede. O sea, puede recomendarle a la legislatura que cambie la ley, pero no puede imponerse en eso. Y yo lo sé, porque así lo dice la ley promesa. Así que es el negociado el que está a cargo de establecer las tarifas. Ahora mismo lo que hay aquí es una controversia entre el negociado, está la Junta por un lado, y están también, pues, por ejemplo, las MIDAS, entidades que utilizan los servicios de los camiones. Bien. Entonces, lo que hizo el gobierno, como se dio este paro, y otra vez, aquí uno de los miembros de la Junta se pone a opinar sin tener los elementos de juicio, a decir, ah, ¿por qué no se activó la policía? La policía se activó. Aquí lo que pasó fue que los camioneros, no solo los que estaban en huelga, en paro, los que tenían contratos con entidades privadas, se solidarizaron. Y aunque se les ofreció escorta de policía, no quisieron transportar los bienes y los productos. Por eso el gobierno interviene y básicamente logra un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? Que ahora va a empezar un proceso regulatorio nuevo, con vistas públicas, para que el que se quiera quejar o quiera plantear lo que sea, vaya a la vista pública y declare. Y entonces, cualquier argumento de caja nuevo que el reglamento no se publicó, no tenía que publicarse, pues queda académico, queda atrás. Así que eso es lo que estamos haciendo. Ahora hay paz, hay estabilidad. También tengo que decir que algunos decían, pues, Guardia Nacional te puede ayudar para, por ejemplo, llevar combustible a estaciones de gasolina, pero no puedes distribuir todos los alimentos en Puerto Rico a todos los supermercados, todos los colmados. Eso no funciona así. O sea, eso es un disparate. Así que, y por último, digo, que también veo al miembro de la Junta criticando que si el reglamento no se aprobó como era, la Junta no puede opinar sobre eso. Es más, el propio reglamento de la Junta dice que no pueden opinar de cuestiones legales locales. La Junta sí puede decir ese reglamento es inconsistente con el plan fiscal, pero está picando fuera el hoyo. Lo importante es que ese proceso de reglamentación se dé, que siga la paz, que sigan fluyendo todos los productos, todos los alimentos, todo lo que necesitamos, porque nadie quería ese paro. Nadie quería ese paro. Los mismos que, por ejemplo, distribuyen los alimentos no quieren ese paro. Otra cosa que aclaró, porque es importante, alguien dijo, no, que es que es un aumento de tarifa de 35%, imagínate un aumento de 35% de todos los productos. Eso es un disparate. El costo de transportación es parte del costo, pero la mayoría del costo de un producto no tiene que ver con la transportación. ¿Vacunación obligatoria? ¿Va o no va? Bueno, aquí estamos evaluando todas las opciones, todas las opciones. Obviamente, el que tiene una causa justificada para no vacunarse, es decir, una condición médica preexistente, tiene un sistema, y un comprometido, muy bien, eso es una causa justificada. El que tiene unas convicciones religiosas fuertes, también. ¿Fobia a las inyecciones? Bueno, ya ahí estamos entrando en otras cosas, pero que un médico los certifique, pero están esas excepciones, pero el que no tenga ese tipo de excepción, que se vacune ya, porque aquí lo que estamos viendo, y se está viendo en el resto del mundo, es que estos contagios principalmente vienen de personas no vacunadas, y ahora mismo, quien acaba en los hospitales son los no vacunados. Cuando es alguien vacunado... ¿Pero se puede obligar al pueblo a vacunarse? O sea, que sea obligatorio. tú puedes tomar medidas como lo que hicimos con las escuelas, todas las universidades, todas las escuelas... Para entrar a un mall, entrar, tendría que estar vacunado. Ya ahí, yo diría, mi posición al momento, porque todo esto se revisa constantemente, es que los centros comerciales pueden optar por requerir la vacunación o prueba negativa de COVID. Si lo hizo Santa Fe, lo puede hacer un restaurante, lo puede hacer una barra. Son decisiones que pueden tomar, pero aquí todos lo que tenemos que estar es protegiéndonos. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Que se vacune el que no esté vacunado, que usen la mascarilla en lugares cerrados, incluyendo hasta los que están vacunados, a menos que estén todos vacunados. Si están todos vacunados, pues ahí tú puedes optar por no usar la mascarilla. Y en espacios exteriores, yo diría, ahí donde se dijo, el que está vacunado no la tiene que usar, pero el que no esté vacunado, que la use siempre porque es que está expuesto, que acaben de vacunarse, porque esa es la solución. Eso es lo que se está diciendo por todo el mundo, no solo en Puerto Rico. Muchas gracias. Y otra vez, vamos a respetar tanto las convicciones religiosas como aquellos que por razones médicas no puedan vacunarse. Gracias. Veremos a ver qué va a pasar entonces con esto. Hay muchas, se nos quedan muchas preguntas, pero el tiempo nos establecieron un poco y sabemos que tiene también, usted está muy comprometido. Compartan este video para regar la verdad que la gente, que los periodistas no te van a decir, que los analistas pagados no te van a decir. Un abrazo, mi gente. 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 Un abrazo, mi gente.